¡Menudo! 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 Que vuelto a su esclavitud Que vuelto a su esclavitud Ven gran, délate y no vuelvas a escapar No te lleves el sol que no quiero recordar Su figura, su voz, cada noche que pasó Como ayer y como hoy Que vuelto a su esclavitud Que vuelto a su esclavitud Sí, 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 venclaridad, llega ya, cargarte la oscuridad Llega ya, vuela ya, el señal me va a matar, lo está ya de esperar De la misma forma, aquí necesito tu luz, revuelvo a su esclavitud Ah, ah, revuelvo a su esclavitud Borrón del cielo de azul, me siento un poco mayor Mejor Llega mi ventana de luz Se desdibuja su amor Su amor En la penumbra llega el miedo Llega a temprarme la razón Ella es solo soledad y silencio Tomás regresa a claridad 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 Seguro en el cielo de aquí, me siento un poco mejor, mejor. Y en la misma ventana de luz, se desdibuma su amor, su amor. En la pelota llega el cielo, llega a quebrarme la razón. Ella es el cielo, se le da mi silencio, no más regresa a claridad. ¡Ven, ven, ven! Ella es el cielo, se le da mi silencio.